Sanon Elisabeth Fadal, conocida como Sanon Elisabeth, es una actriz y es modelo estadounidense. Saltó a la fama tras su aparición en la película American Pie en 1999 por su papel de Nadia. Sanon Elisabeth, de ascendencia siria, irlandesa, inglesa, alemana y Cherokee, nació en Houston, Texas, y se crió en Waco, en el mismo estado. Durante los años de su educación secundaria, mostró mucho interés en el tenis, llegando a considerar el dedicarse profesionalmente a dicho deporte. Trabajó como modelo antes de comenzar su carrera en el cine. Sanon Elisabeth apareció en varias películas, incluida la película de Jack Frost, y DC Perros, antes de aparecer en 1999 en American Pie, que fue un gran éxito de taquilla y obtuvo su fama por la escena webcam en que ella apareció en Topless. Elisabeth posteriormente apareció en varias de las principales películas de Hollywood, incluidas las Scary Movie, J.J. Bob el silencioso contra Atakan, y Top Cats. Elisabeth protagonizó la serie Cats de UPN hasta que el show fue cancelado en mayo de 2006. Cats y su antecesor One-on-One, fueron dos de las muchas series que no fueron tomadas por DCW. En agosto de 1999, posó desnuda en Playboy. En el año 2000 y 2003 apareció en Maxim. En junio de 2008 fue la portada de Maxim. Sanon Elisabeth, siempre que la imagen y la voz de Serena Steele y Armaine de 2004 en videojuegos, y James Bond 007, todo o nada Sanon Elisabeth fue parte del elenco de la sexta temporada de Dancing with the Stars, y se asoció con Derek Hough. Elisabeth fue la séptima estrella eliminada de la competencia. La eliminación llegó una semana después de que ella y Hough criticaran a los jueces. En febrero de 2018, participó en la primera temporada de Celebrity Big Brother. Fue considerada desde el principio por sus compañeros como la mejor concursante de todos los tiempos de Big Brother. Sin embargo, después de 17 días en la casa fue la tercera eliminada, quedando en un noveno puesto. Sanon Elisabeth mantuvo una relación con el actor Joseph T. Reitman durante 10 años, incluidos 3 años de matrimonio. La pareja se separó en marzo de 2005, concretando el divorcio a finales de junio de 2005. Algunos medios de comunicación especularon que la causa de su separación fue que Joseph T. Reitman ayudó en una broma hacia ella, de Aston Cachar en la serie de MTV, un año antes de su divorcio, donde le hicieron creer que una cinta sexual de ella había sido difundida. Vengadores Animales, una organización sin ánimo de lucro de rescate de animales fundada por Elizabeth y su entonces marido Joseph T. Reitman, se dedica a rescatar y encontrar una casa hogar para animales de compañía, reducir la sobrepoblación de mascotas, animales de compañía, promover la responsabilidad en la tutela y la prevención de la crueldad animal. Entre los muchos eventos de recaudación de fondos, el equipo Vodok recaudado más de 50.000 dólares para los animales vengadores en una noche de póker de celebridades el 8 de octubre de 2005. El evento fue organizado por el director del torneo. Durante el año pasado, Shannon Elizabeth ha participado en muchos otros Vodok patrocinado eventos como la Caridad Bien. Después del ataque del 11 de septiembre, Shannon Elizabeth dijo, Soy mitad árabe, pero soy 100% americana. Esto me afecta igual que a todos los demás. Shannon Elizabeth comenzó a salir con su expareja de baile de Dancing with the Stars, Derek Hough tras ser eliminada en abril de 2008. Terminaron su relación en 2009. Shannon Elizabeth, que describe el póker como su segunda carrera ha sido llamada una de los principales jugadores de póker de celebridades. Shannon Elizabeth visita Las Vegas hasta tres veces cada mes para participar en juegos de póker con los mejores jugadores de los Estados Unidos. Elizabeth ha participado en el Main Event 2005 de la World Series of Póker y ganó un torneo especial en la celebración de la apertura de una nueva sala de póker en el Hotel Caesars Palace en enero de 2006, con 83 golpes y celebridades de póker profesionales para ganar 55 dólares, 0-0-0. También ha cobrado cuatro veces en la Serie Mundial de Póker en 2006 y 2007, pero de nuevo arrestaron a cabo de los principios de Main Event. En 2007, ella ha avanzado a las semifinales de la NBC Nacional de Hatsuk Póker Campeonato en un campo compuesto de los mejores profesionales del póker antes de perder al eventual campeón Paul Basicka. Entre los cuatro opositores que fueron derrotados tres Serie Mundial de Póker Brazalete múltiples ganadores, Jeff Madsen, Barry Greenstein y Humberto Brenes. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.